Bueno, ya estamos de regreso, vamos a platicar con la magistrada Marisela Torres Serrano, responsable ella de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Se me queda de repente todavía el anterior nombre. Bienvenida y muchas gracias, magistrada. No, al contrario, gracias a usted. ¿Cómo se sintió después de este informe de la magistrada Valdobino? Pues muy contenta, muy contenta porque lo que se reflejó en el informe es lo que se ha hecho durante un año. Y bueno, todavía faltó más información que pudiera proporcionarse, porque en el informe escrito se precisan todavía con mayor exactitud muchas más actividades que se realizaron. Por ejemplo, una carrera que se hizo en el mes de octubre, si mal no recuerdo, de todo el personal. Carrera física. Carrera física, así es, donde participó todo el personal del tribunal y no solamente el personal, sino hasta sus familias, los hijos. Entonces fue una carrera muy bonita, la verdad. Entonces sí, lo que se informó el día de hoy es algo que se ha hecho con mucho cariño por parte de todo el personal. ¿Es relevante el logro de que ya vayan a tener su edificio, que hayan puesto la primera piedra? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, muy relevante, definitivamente sí. Las actuales instalaciones son muy bonitas, pero ya son totalmente... Y el centro de Guanajuato un problema, ¿no? Además, entonces el hecho de que estemos ya en proceso de construcción de la nueva sede nos alienta para, bueno, dar un mejor servicio a la ciudadanía, al gobernado. Y sí, por supuesto que estamos ahorita poniendo todo el empeño para que pueda concluirse la construcción lo más pronto posible. Este avance a cuestiones tecnológicas como el juicio en línea, ¿cómo les ha ido a ustedes como magistrados? ¿No aumenta el trabajo? No, en realidad pensar que sí ha aumentado, porque sí hay más demandas vía... ¿Es fácil hacer la demanda en línea? Es... O sea, tendríamos que aprobar algún día todos, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero sí es muy práctico. Para nosotros, como impartidores de justicia, entramos al sistema, revisamos la demanda, acordamos y notificamos. Entonces, sí es muy práctico, se obvian muchos tiempos. ¿Lo tiene que hacer un abogado? ¿O podríamos llegar al nivel de que un ciudadano pudiera presentar su propia denuncia? Lo puede hacer el ciudadano, lo puede hacer el ciudadano siempre y cuando tenga la pericia del Internet, básicamente. No de saber de cuestiones jurídicas. Bueno, ya la elaboración de la demanda sí tendría que ser un abogado, porque sí son cuestiones técnicas para impugnar el acto administrativo de la autoridad. Pero el trámite, en cuanto a la forma se refiere de hacer el trámite vía Internet, eso lo puede hacer cualquier persona. Aunque ustedes tienen la suplencia de la queja y tienen un equipo de abogados que pueden ayudar, defensores de oficio, ¿no? Sí, tenemos efectivamente nuestros defensores de oficio. Y bueno, también la publicidad que se le ha dado al juicio en línea a nivel de Estado ha sido importante, por eso es que las demandas han crecido en ese sentido. Muy bien. ¿Usted cree que las autoridades administrativas de Guanajuato ya tomen en cuenta que existe un tribunal que puede defender a los ciudadanos cuando emiten algunas de sus resoluciones o definen algunos de sus actos? Yo creo que sí. Ha ido creciendo la cultura a nivel de Estado, tanto en los municipios como en las dependencias estatales. Porque, como vimos en el informe, la efectividad de las resoluciones es bastante alta. Entonces, eso invita a las autoridades... ¿Les regresan los amparos? Son muy pocas situaciones del Poder Judicial Federal, ¿verdad? Muy poco. O sea, la efectividad es muy buena. Eso lo ven las autoridades y eso les permite corregir sus procesos. Eso les permite que todos los actos de autoridad que emanen, bueno, pues, sean realmente fundados y motivados. Entonces, es algo muy bueno, muy positivo. ¿El futuro de la justicia administrativa para dónde va? ¿Este tema anticorrupción podría ser predominante o hay otros aspectos, magistrada? Yo creo que hay más aspectos. El sistema anticorrupción, por supuesto, que es fundamental porque es algo de lo que la sociedad se está doliendo. Pero creo también que podemos eficientar más nuestros procesos a través, por ejemplo, de los juicios orales, que es algo que ya también se viene a nivel nacional en otras materias. ¿En materia administrativa también? En materia administrativa aún no viene, pero no tardaremos en que lo estemos platicando porque la tendencia va para allá. No solamente en materia administrativa, sino en todas las materias del derecho. Aunque ya ve que se quejan mucho del sistema oral, bueno, pues, algunos de los que piensan que esto complica o permite que algunos de los responsables no salgan con una justicia adecuada, ¿no? No, yo más bien considero que, bueno, dice por ahí el dicho, que cada quien habla como le va en la feria. Pero creo que está en cómo se instrumenta la oralidad para que pueda funcionar. En otras materias ha dado muy buen resultado, por ejemplo, en materia familiar ha dado muy buen resultado. Entonces, en materia administrativa no tiene por qué ser la excepción. Muy bien. Susala, ¿cómo está? ¿Qué asuntos graves y delicados? Sé que es un asunto de discreción, pero el tribunal está cada vez teniendo casos de mayor importancia, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, en nuestra sala tenemos obviamente asuntos muy importantes, pero en realidad todos los asuntos son importantes porque en todos está el gobernador de por medio. Y para nosotros es importante brindar una administración o una justicia pronta. Y por supuesto imparcial, ¿no? ¿Genera más casos la administración municipal que la estatal? Yo creo que van más o menos a la par. La cultura de legalidad, el hecho de que el ciudadano se dé cuenta que puede impugnar los actos administrativos de la autoridad, eso está generando que nuestras demandas estén creciendo. Por eso digo que es una cultura de legalidad. La gente antes no lo sabía que podía impugnar y por lo mismo iba avanzando lentamente, pero ahorita que ya la gente lo sabe, la publicidad que nosotros como tribunal hemos dado es originado que la gente, digamos, que despierte en este nuevo sistema. Hasta podría haber espacios para innovar, ¿no? Sí, por supuesto. Es originar actos que de pronto nunca nadie ha cuestionado. Así es, así es. Tenemos, bueno, las clásicas son las infracciones de tránsito municipal, pero por ejemplo ya tenemos muchas demandas también en materia de impuesto predial, porque no está la autoridad haciendo el trámite correspondiente. ¿No se quejan los funcionarios públicos de repente de esto? Pues seguramente sí, pero deben verlo como un área de oportunidad. Claro. Más que nada deben verlo como un área de oportunidad, porque si ellos generan procesos apegados a la ley, sus actos tienen que ser validados. La parte académica del tribunal, el Instituto de Justicia Administrativa, también ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Sí, bastante. Sí, por seguir preparando a la gente. Sí, claro que sí. Algo que nos enorgullece como tribunal es que el gran porcentaje del personal del tribunal tiene tanto la especialidad como la maestría. Entonces, eso también da mucha confianza a todos los gobernados, a todo el ciudadano, porque no es gente improvisada, es gente especializada en la materia. Muchas gracias, magistrada, por estos minutos que nos permitió platicar con usted. Al contrario, yo acerté. Felicidades por este informe también, porque bueno, sé que es el pleno en realidad el que informa, aunque lo hace a través de su presidenta. Sí, muchas gracias, muy amable, la agradecida, soy un verdad. Muy gentil, la magistrada Marisela Torres es responsable de la primera, sala en el Tribunal de Justicia Administrativa. Regresamos, vamos a platicar en un momento con el doctor Arturo Lara, quien está a cargo de la sala especial, lo que se ha llamado sala anticorrupción. En un momento.